El juzgado en la sentencia ha estimado la reconvención que formulamos y ha condenado a Fomento Territorial a abonar a Seguridad 21 4.187.000 euros por los pagos indebidos que tiene recibidos. Es una sentencia que no es firme, que cabe recurso de apelación frente a la misma. En el eventual supuesto de que se recurriera por la parte contraria, desde luego Seguridad 21 tiene el propósito de hacer una ejecución provisional de la sentencia y veremos a ver cuál es la decisión final que puedan dar los jueces, porque esta sentencia por su cuantía e interés económico puede llegar al Tribunal Supremo en el recurso de casación. No es firme, pero es ejecutable. Es ejecutable provisionalmente, sí. La ley de ejecución civil permite la ejecución de las sentencias que se dictan en primera instancia la figura de la ejecución provisional de resoluciones judiciales y de sentencias. ¿Y una buena noticia? Sí, sí, excelente. De hecho, yo creo que da cierta contundencia los argumentos que nosotros venimos a exhibir en todos los medios y en todas las declaraciones que hemos hecho, de que entendemos que ese contrato se han hecho pagos indebidamente a fomento territorial y nos da la razón, evidentemente, claro. Además, tengo que decir que si eso se pudiera hacer efectivo, es decir, si pudiéramos cobrar esos 4.200.000 euros, la situación de equilibrio patrimonial de SAB21 sería ciertamente mucho mejor y la de solvencia, pues no digo nada, claro. Pues esencialmente, yo entiendo que el consejero delegado, que fue el que otorgó los contratos de... las prórrogas de los contratos y... ¿Materina en Soto? Sí, sí, Martina en Soto. Y bueno, y los que hicieron los pagos. Habrá que ver quién ha firmado todos esos pagos y por qué concepto, claro.